Calle de Santa Ana, el 3100. Aquí ocurrió un incendio anoche cerca de las 23. Fue notificado de los dueños. Esa hora es una casa de refrigeración que tuvo pérdidas totales, según recién manifestaron. No quieren hablar con la prensa. Están muy afligidos por todo lo que sucedió. Incluso tenían algunos equipos para el service. No tenían seguro. Bueno, ahora están quitando todos los elementos dañados, lo que ha quedado. Lo muy poco que ha quedado aquí dentro. Como se puede ver, está todo calcinado. Han perdido todo. Todavía no saben qué fue lo que pasó. Aparentemente un cortocircuito, pero todo está bajo investigación. Madre mía, cómo ha quedado eso. Mirá. Una botella. Esa es la única que se salvo. Qué bárbaro. Mirá, todo totalmente calcinado. Pobre gente. Lástima que no tienen seguro, ¿no? Sí, una pena, pobre gente. Con un seguro descubren algo. Bueno, mirá vos, tantos subsidios que se les dan a las grandes empresas. Vendría bien una ayuda para estos pequeños. Ya, qué barba. Para estos pequeños trabajadores, pequeñas empresitas. Que seguramente con esto van a, no sé, se funde una empresita. Pero, por supuesto. De esta, una empresa familiar. Estas pérdidas son totales. Pérdidas totales que tienen que devolver seguramente a personas que le han dejado para arreglar. Pierden herramientas, pierden el local, mirá, aire acondicionados. Todo perdido ahí. Todo perdido. Un desastre. No, se puede recuperar muy poco. Bueno, viste, que asisten a las grandes empresas, a las amigas, a los amigos del poder. Y a estos los trabajadores, el común de la gente, la mira por televisión. Son pymes, ¿no? Sí, pequeñas pymes, trabajan dos o tres personas seguramente, dos socios, tres. A lo mejor con un crédito blando, con algún... Y sin una ayuda. No sé si estás a cero, pero, por ejemplo, un crédito que se pueda pagar, que sea accesible. A lo mejor pueden comprar la herramienta y seguir laburando. Exactamente. Es lo que más importa. Bueno, 10 de la mañana con 34 minutos.